una dura lucha en contra de la nueva generación de los extremos y sales triunfante que nos puedes decir la verdad tuve bastantes encuentros con ellos la última fue en el aniversario de la López Mateos les ganamos sabía sus estrategias sabía que se iban a venir contra mí ellos dos pues gracias por tus impresiones de esta lucha Osiris algo más que quieras decirnos a toda la gente que nos sigue en sonos rubos nada más que no pierdan de vista Osiris el vizarro de la lucha libre señores esto sólo fue una probadita ya tiene años que no pisaba el Jim Hércules ahora regreso y me llevemos la victoria